¿Qué es el Parque del Emprendimiento? El Parque del Emprendimiento nace inicialmente como un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Nace como esa necesidad de acompañar esas empresas que están recién creadas o que apenas son un producto o un servicio puesto en el mercado y que aún no están formalizadas. Y lo que buscaba desde el inicio era incubarlas y acompañarlas y enfocarlas hacia el camino del éxito. Más adelante con la creación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación se sumó un nuevo aliado que fue Ruta N. Ruta N entendido como esa institución encargada en la ciudad de movilizar la innovación y lo que hace es ampliar esa sociedad y continuar el trabajo. Hemos avanzado, hemos tenido muchos logros desde el Parque del Emprendimiento y este año tenemos la fortuna de decir que tenemos una convocatoria que termina hace poco y que vamos a iniciar 40 nuevos acompañamientos que estaremos entregando a la ciudad como empresas creadas, fortalecidas y ya sobre todo formales que sigan aportándole al empleo de la ciudad. Bueno, para el alcalde Federico ha sido una de sus líneas tener mujeres en su gobierno y yo tengo la fortuna de liderar la Secretaría de Desarrollo Económico. Es una oportunidad para las mujeres y ante todo es una gran responsabilidad poder liderar con todo la responsabilidad y todo el liderazgo que debemos tener y que tenemos las mujeres. Entonces, en este caso es gracias al alcalde Federico por confiar en nosotras las mujeres en su gobierno y pues para nosotros todo el empeño para que todo salga muy bien. El ecosistema de emprendimiento ha sido fundamental en la ciudad, hace más de 10 años la ciudad empezó a trabajar en la cultura del emprendimiento. Se crearon los EDESOS, nacieron instituciones como Ruta N y hace más tiempo se creó el CTA, Créame, Parque del Emprendimiento. Entonces, todas esas iniciativas pues nacen para darle solución a fallas del mercado o a necesidades que tienen los mercados o el mercado de Medellín en particular y digamos que la responsabilidad del gobierno municipal es articularlos, trabajarlos y liderarlos bajo una misma estrategia. ¿Qué queremos nosotros como administración? Lo primero es que el desarrollo empresarial, el desarrollo económico está enfocado desde la creación, el fortalecimiento y la formalización empresarial. Queremos trabajar en estas tres líneas garantizando que las empresas sean sostenibles y puedan crecer y sobre todo enfocarse en los mercados globales. Por otro lado, seguimos avanzando en estudiar y entender cuáles son esos sectores más dinámicos de la economía, cuáles son los sectores que realmente generan ingreso y empleo en la ciudad. Hacia esos sectores que son los que generan desarrollo económico nos vamos a enfocar, estamos trabajando para entenderlos, para conocerlos y para potenciar todo lo que la ciudad ya ha avanzado para enfocar la tecnología, la innovación, la investigación hacia ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan enfocarse en unos mercados globales y la economía en sí de la ciudad pueda seguir avanzando. Patricia Fuel es otra mujer, líder de esta ciudad que se ha encargado pues casi toda la historia del parque de liderarlo y que afortunadamente pues también sigue llevando el buen nombre de las mujeres en la gestión. ¡Gracias!